Que ese documento, bueno o malo... El ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, explicó a los diputados una nueva propuesta de pensiones que busca una reforma estructural. Nosotros lo que estamos diciéndoles, mire, el sector privado hace una propuesta de un fondo con el 5% que no le va a beneficiar en nada a los mismos que él la están constituyendo. Y mientras que la propuesta que nosotros estamos haciendo de un fondo colectivo, si el dinero que se pone ahí los trabajadores, al momento de pensionarse, se va a sacar el dinero y se va a sumar a la pensión que tienen en su fondo privado. En la Comisión de Hacienda no faltaron los cuestionamientos por parte de los diputados. Me llamó la atención este cuadro relacionado con los compromisos de pago del Estado y que apunta de que en el año 2017 se ha pagado, entiéndase con erogaciones, presupuestarias, un 12.2%. Esto, señor Ministro, salvo que yo esté muy equivocado, que no lo creo estar, no corresponde a la realidad. Aclarar los números para el doctor Parker que ha cuestionado las cifras del 12%. Esas cifras no son calculadas por nosotros, diputado. Eso, debo decirle que ese cuadro viene de la ICP y ese cuadro se hizo el año pasado. Norman Quijano aseguró que no dará su voto para aprobar una reforma que no tenga un estudio a profundidad. Esto no es una competencia de cuál es la mejor propuesta o quién gana, como que es la vuelta ciclística, que el que llega primero y se pone el mayor de ganador de la vuelta. Yo creo que aquí lo que tenemos que hacer es retomar lo mejor de cada una de las propuestas para ver si podemos hacer un mix que responda al interés de todos los salvadoreños. Por su parte, la diputada Norma Guevara dijo que la propuesta es clara. Es que el ahorro del trabajador queda debidamente protegido y que no hay cuenta nocional como propagandísticamente se ha estado diciendo, sino es cuenta individual, solo que va a partir a una a un fondo y otra al otro. Cáceres aseguró que la propuesta de pensiones ex mixta y colectiva lleva la única contribución adicional de subir del 13 al 15% la cotización. Mauricio Portillo, Telenoticia 21. Mauricio Portillo, Telenoticia 21.